Bueno, Víctor, te vamos a preguntar cómo se desarrolló el conflicto y cómo sigue el plan de lucha de los trabajadores. Bueno, buenas tardes. Bueno, el conflicto se origina el día 3 de enero a las 10 de la mañana cuando me comunican de que hay un comunicado de la gerencia que iba a cerrar la planta. Sin previo aviso, con la gente en periodo de vacaciones. Y bueno, estamos acá en la CAMPE, en forma pacífica, esperando alguna respuesta, obviamente, positiva. Pero ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la empresa sigue con la misma postura de cerrar esta planta. Con la gente afuera, por supuesto. Bueno, Víctor, ¿de qué manera la sociedad se puede solidarizar con las y los trabajadores? Yo pienso que esto es un mensaje para todos los trabajadores. No solamente para la rama aceitero, sino para todos los trabajadores de la Argentina. Esto es un mensaje de que realmente vinieron por nuestros derechos. Hoy nos tocó a nosotros, de hecho, nosotros siempre en cada asamblea hemos dicho, hemos recalcado que venían por nuestros derechos, que todavía no nos había tocado a nosotros. Porque en este momento la realidad es otra. Estamos todos... Si bien estamos despedidos, se retrotrajo el despido, pero la conciliación obligatoria que nos pusieron es con la gente en la calle. O sea, es una decisión arbitraria por parte de la empresa y de parte del Ministerio de Trabajo.